En el barrio El Marabel resultó herido con arma de fuego un hombre quien era perseguido por dos hombres en una motocicleta. Según información de la comunidad, con sus propios medios se montó a un vehículo y llegó al hospital Emiro Quintero Cañizares, donde recibió atención médica. Las autoridades manifiestan que se trataría de un ajuste de cuentas. En los hechos ocurridos, donde una persona resulta lesionada por arma de fuego, este es un mototaxista que al parecer era seguido por tres cuadras, por dos particulares que estaban en una motocicleta GN, de acuerdo a la investigación recolectada. Estos particulares con casco y tapabocas atentaron contra la integridad de este particular, dejándole herido por arma de fuego. Al momento se encuentra estable, le estamos haciendo seguimiento al caso. El hombre herido aún se encuentra en el hospital Emiro Quintero Cañizares, donde recibe atención médica. Y según la información de las autoridades, ya se encuentra fuera de peligro. Asimismo, la comunidad hace un llamado a la Policía Nacional para que haga más patrullaje en el sector.